Hola, vamos a preparar una calabaza con dulce filantillo. En procedimiento, se quebró la calabaza en pedacitos, se puso en la vaporera, le vamos a colocar unos pedacitos de dulce filantillo, vamos a poner otra capa de calabaza, vamos a ponerle otro filantillo. Fue sembrada en la región de Zaragoza en los meses de julio y julio. Actualmente se está cosechando en el mes de septiembre a octubre. Su peso oscila entre los 6 a los 12 kilos. Y el precio que encontramos actualmente en el mercado es alrededor de unos 50 kilos. ¿Vale a poner apenas? ¿Vale a poner? Ya está. Huele muy rico. Huele muy rico, pues parece que ya está la calabaza, mire. Fue un proceso de una hora y diez minutos en lo que se coció esta rica calabaza. ¿Y tú para las patagas? Yo voy por la leche. ¿Está bien así, ¿no? Hasta sin semillas. Sin semillas. ¿Cuántos piloncillos le echaron? Tres, cuatro. Como tres piloncillos, ¿no? Tres, cuatro. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Ve lo que se sabe de pie. Ese es el que yo quería, ¿cómo sabías? Quiero, más ni menos